Buenas tardes, soy Albert Hidalgo y os voy a realizar la presentación acerca de seguridad en el Cloud Computing. Este es el índice que voy a seguir durante la presentación. En primer lugar, introduciré los aspectos clave de Cloud Computing, tales como características esenciales, las formas de entregar los servicios a los usuarios, cómo se pueden implantar estos servicios y unos ejemplos. En segundo lugar, hablaré sobre la seguridad de la nube, listaré algunos de los riesgos que ocurren a utilizar servicios en la nube, así como la seguridad de la infraestructura, datos y almacenamiento, para acabar unas conclusiones acerca de este tema. Para poder realizar una definición completa del concepto de Cloud Computing, es necesario introducir algunos aspectos clave de esta tecnología. En primer lugar, hay que decir que es un escenario compartido, donde más de un usuario utiliza a la misma vez los recursos computacionales disponibles. Esto sucede gracias a tecnologías como virtualización, que se realizan en los servidores. Además, otros elementos de la infraestructura, como switches, routers o salidas hacia Internet, también son compartidos. Al estar los servidores instalados en el centro especializado y utilizar tecnologías de virtualización, hay una gran escalabilidad asociada. Además, como normalmente estos centros de datos están distribuidos por el mundo, se obtiene una alta disponibilidad del servicio. Los recursos que se utilizan son variables, siendo el usuario quien decide sobre la marcha, que necesita dependiendo de sus cálculos y estimaciones. De esta forma, se utilizan métodos de pago por utilización, donde se establecen los términos de pago en función de recursos consumidos y horas de utilización. Finalmente, los recursos computacionales requeridos son provisionados por el mismo usuario, mediante una aplicación web, donde se seleccionan las características que los servidores deben de tener. De esta forma, el proveedor de servicios necesita realizar menos tareas de administración. Otras características a destacar son, por ejemplo, la forma de acceder a los servicios contratados y prestados por los proveedores. Hasta hace unos años, el acceso desde terminales móviles estaba reservado a grandes departamentos de IT. En la actualidad, la disponibilidad de equipos portátiles hace posible que se pueda conectar a los servicios en la nube, allí donde el usuario esté. Estos servicios pueden ser prestados a través de intranet o internet. Como los servicios son independientes de la plataforma donde se está ejecutando, muchos de ellos son accesibles mediante navegador de internet. Con el fin de proveer todos los recursos disponibles a los usuarios y bajo demanda, los centros de datos deben de disponer de servidores de alto rendimiento con configuraciones que soporten grandes cargas, así como escalabilidad y alta disponibilidad. Esto se realiza mediante el uso de componentes de gama alta, así como redundando equipamiento. Al ser equipos compartidos, la conectividad de estos hacia afuera del centro de datos debe de soportar el ancho de banda requerido. Con el fin de proveer aplicaciones específicas para determinadas plataformas, el proveedor de servicios debe disponer de unas interfaces de programación específicas. Hasta ahora he hablado de las características esenciales que los servicios en la nube han de tener con el fin de poder prestar el servicio que se espera. A continuación, bajamos un nivel más en el esquema de la figura situándonos en la forma de distribuir los servicios. En primer lugar, tenemos software como servicio. El modelo tradicional de venta de software consistía en comprar licencias de uso a un proveedor de aplicaciones. Los precios de estas licencias variaban según el número de usuarios, características de los servidores, etc. Tenían un coste de mantenimiento añadido, además de la necesidad de un departamento IT especializado. Todo ello suponía una alta inversión, además de los costes asociados de mantenimiento y personal. Con el modelo en la nube se establecen nuevos modelos de venta y uso de software. Se adquieren licencias de uso por un determinado periodo de tiempo y número de usuarios. Se centralizan los servicios de administración, ya que son controlados por el proveedor de servicios. La actualización, así como la compatibilidad e integración entre aplicaciones del mismo proveedor, es una prioridad. De esta forma, se pueden fomentar formas de trabajo basadas en metodología ágil y trabajo en grupo. El acceso a estos servicios se realiza mediante una interfaz web o aplicaciones específicas que permiten el acceso global a los datos, así como el acceso desde cualquier tipo de dispositivo. Plataforma como servicio es el siguiente nivel en la distribución de contenidos desde la nube. Consiste en bajar un escalo más a la hora de controlar la infraestructura que el proveedor de servicios nos ofrece. De esta forma, se disponen de herramientas de programación asociadas a una plataforma específica con las que desarrollar y ofrecer servicios a sus sistemas. Por lo tanto, las aplicaciones desarrolladas serán específicas por una plataforma, pero no será importante, ya que el usuario solo verá la interfaz web. Al ser el cliente quien desarrolla las aplicaciones, tiene que tener en cuenta el método de escalabilidad, concurrencia y alta disponibilidad. Además de la seguridad, juegan un papel importante, ya que ahora es responsabilidad del usuario no dejar ninguna puerta trasera dentro de la aplicación. Infraestructura como servicio, puedes escoger qué características quieres que tenga cada máquina, como el procesador, memoria, RAM, discos duros, etc. Este proceso se hace mediante una herramienta web donde el usuario tiene que elegir mediante una lista de elementos. En cuestión de minutos o segundos, se obtiene la infraestructura que se ha pedido. El desarrollador ha de tener en cuenta qué plataforma elige para desarrollar, ya que ha de tener en cuenta sus virtudes y sus defectos. Los costes de adquirir un servicio a la infraestructura son menores frente a los que una empresa debería enfrentarse si quisiese disponer de estos recursos en sus propios centros de datos. Existen distintas formas de desplegar los servicios en la nube. La forma pública consiste en poner en disposición del público general los recursos computacionales, así como la infraestructura necesaria para proveer estos servicios. Esta es la forma original de entender computación en la nube. Los recursos son provistos de forma dinámica y bajo demanda del usuario. Y la seguridad, así como las mejoras de infraestructura y servicios, son provistos por el proveedor. La forma privada consiste en disponer una nube, pero que es operada exclusivamente por una compañía. Puede que esta esté administrada por una tercera compañía o no, y puede que esté en un centro de datos de la propia compañía o no. La seguridad, en este caso, así como las mejoras de la infraestructura, corren a cargo de la compañía poseedora de los equipos. La híbrida es una unión de las dos anteriores distribuyendo aplicaciones según su relevancia. El gráfico que se muestra lista distintas empresas que forman parte de la computación en la nube y tipos de servicios que proveen. En el caso de software como servicio, se puede observar que hay empresas tales como Cisco, con la solución WebEx, Microsoft con su Office Live, Google con la suite de aplicaciones Google Apps, Gmail, etc. En caso de plataforma como servicio, hay compañías del mundo tecnológico como Google, que ofrece el servicio Google Code, Force.com de Salesforce, Microsoft con la plataforma de desarrollo Azure basada en .NET y Windows, y Amazon y sus distintos servicios de cloud computing. En el caso de su infraestructura como servicio, hay empresas tales como Google, Amazon o empresas de telecomunicaciones que además pueden ofrecer sus redes para prestar los servicios. Como se ha podido observar hasta ahora, hay beneficios asociados al uso de servicios en la nube, como puede ser el pago por servicios prestados, reducción de costes, derivados de alquilar infraestructura y aplicaciones, etc. Pero también se pueden apreciar algunos riesgos asociados a la deslocalización de la información de un usuario o empresa. El diagrama que se muestra intenta ensalzar las ventajas e inconvenientes de la computación en la nube. Se pueden observar cómo la seguridad es un riesgo ya que está controlado por el propio proveedor de servicios. Otros riesgos se ven asociados por la falta de control de nuestros datos de confianza que depositemos en la infraestructura del proveedor, como por ejemplo alta disponibilidad, tolerancia a fallos, tiempo de respuesta ante fallos, etc. Algunos de los riesgos que se asocian a la computación en la nube son los siguientes. Regular el acceso de los administradores a los sistemas, ya que ellos son los encargados de controlar los equipos y por lo tanto pueden tener acceso privilegiado a los datos confidenciales que no deberían de ver. Debemos conocer si el proveedor de servicios cumple con las diferentes normativas que hay en cada país, con el fin de asegurarnos que los datos y el acceso a estos estén más o menos garantizados. Hay que conocer dónde están ubicados los datos y si nuestros datos están repartidos por el mundo. Esta tarea es compleja ya que los proveedores no suelen dar información acerca de este carácter, ya que puede afectar al servicio que prestan. Por lo general los datos de los clientes están repartidos por diferentes centros de datos en el mundo. En caso de desastre hay que conocer cómo son tratados los datos que tenemos en sus manos y cómo el proveedor los guarda y los recupera, y si una tercera compañía interviene en este proceso. No todos los servicios que se prestan en Internet son legales y por ello hay que conocer la política del proveedor en caso de servicios ilegales. También hay que conocer qué políticas siguen los proveedores en caso de que un gobierno pida inspeccionar datos, como por ejemplo ante amenazas de la seguridad de un país. Por último hay que realizar un estudio de mercado antes de embarcarse en un proyecto de este calibre, conociendo la trayectoria del proveedor y cuál puede ser su posición a largo plazo. Hay distintos niveles de seguridad que deben de ser comentados. A nivel de red hay que conocer qué políticas se siguen para que los datos sean confidenciales y que su integridad no se vea afectada. Hay que recordar que la infraestructura es pública y por lo tanto utilizada por más de un usuario a la vez. Hay que limitar el acceso a las instalaciones así como a los administradores y controlar las tareas que realizan estos. Los recursos han de estar disponibles siempre, pero también hay que cuidar los accesos que se realizan. Aquí existen algunos problemas documentados al respecto, como por ejemplo puede ser el reuso de direcciones IP. Si hay máquinas que cambien de dirección IP y los equipos de enrutamiento no renuevan sus tablas de encaminamiento, puede que estén apuntando a equipos no disponibles o a equipos que no deberían de poder acceder. Otro problema que se debe tener en cuenta puede estar en las denegaciones de servicio, que pueden venir desde Internet o desde dentro, es decir, desde las propias máquinas que los usuarios han contratado. Para todo ello hay que haber políticas establecidas correctamente en los cortafuegos, así como sistemas de detección y prevención de instrucciones actualizados con las últimas vulnerabilidades conocidas. Hay que recordar que el acceso a los datos se realiza a través de Internet, por ello hay que proveer de acceso seguro y mediante uso de protocolos HTTPS, SSH o SFTP. A nivel de equipos se tienen que tener en cuenta posibles vulnerabilidades de las máquinas virtuales que se utilizan, por lo tanto hay que revisar los drivers de los sistemas operativos, posibles fallos de los sistemas operativos, así como agujeros de seguridad que pueden haber en los programas de virtualización. A nivel de aplicación hay que tener en cuenta los posibles agujeros de seguridad de los lenguajes de desarrollo que hemos elegido, como por ejemplo se puede recordar el uso de SQL Injection, que consiste en introducir código SQL en un campo que no espera recibir código, provocando que se realice una descarga de la base de datos no programada o la corrupción. Es preocupación tanto del usuario como de los proveedores tener programas actualizados y securizados. A día de hoy no existe ningún estándar específicamente establecido para computación en la nube, sino que se intentan cumplir varios de ellos con el fin de lograr un mayor acercamiento de las empresas y a los gobiernos. Por ello, y con el fin de manipular datos financieros de empresas, los proveedores han de cumplir con el estándar SAS 70, que es un estándar de auditoría de finanzas, con el fin de poder procesar y realizar cientos de pagos mediante tarjetas de créditos, los proveedores han de cumplir con el estándar PCI DSS, que especifica una serie de requerimientos sobre cómo instalar servidores de pago, así como su monitorización. Otros estándares conocidos son el uso del protocolo HTTPS junto con SSL o TLS. Al acceder a servicios mediante interfaz web, es necesario acceder a estos de forma segura. De esta forma, limitar posibles fuentes de riesgo si alguien está monitorizando nuestra conexión a internet o está revisando cada paquete que circula por la red, o si está intentando espiar con métodos de man in the middle. SSL y TLS se basan en infraestructura PKI, donde se crean distintos certificados con los que validar las identidades de personas y empresas con el fin de compartir datos confidenciales. Otro elemento de seguridad a tener en cuenta es la codificación de los datos mientras no son accedidos. Es decir, cuando están en los servidores, encriptar los datos no siempre tiene ventajas, ya que implica un mayor coste computacional para el equipo, así como la imposibilidad de indexar los contenidos provocando aún más lentitud y carga en el sistema. Otros factores a tener en cuenta son la utilización de algoritmos de encriptación propietarios, ya que en caso de corrupción de datos o en caso de abandono de la plataforma, podríamos no recuperar los datos. Por ello, muchos proveedores hacen uso de algoritmos de encriptación que incorporan los propios discos duros de los servidores. Para ello, los fabricantes de discos duros han de cumplir con una serie de requisitos que se establecen en el estándar FIPS 140-2. A modo de conclusión, es importante señalar los siguientes aspectos. La computación en la nube es el siguiente salto en el mundo de recursos computacionales, ofreciendo mejoras para empresas y usuarios particulares. Como se ha comentado al principio de la presentación, este modelo presenta ciertas mejoras en cuanto a escalabilidad de los sistemas e infraestructuras, elasticidad, aprovisionamiento de los recursos y la introducción de un modo de pago por utilización. Cabe destacar los riesgos que surgen al cambiar de un modo de computación en la nube donde los recursos son compartidos y que los datos viajen a través de Internet. Además, a destacar que los datos ya no son controlados por la propia compañía, sino que están en algún sitio del mundo gestionados por una persona que no conoces. Al ser una tecnología, una en evolución, no hay estándares específicos, pero eso no quiere decir que no haya estándares a cumplir. Por ello, los proveedores han de cumplir varios estándares básicos para ganarse la confianza del público general. Es una gran oportunidad tanto para los proveedores de servicio como para los usuarios y compañías. Muchas gracias.